...que se haga el túnel bajo la cantidad del Perro de Río, el grano, la calle Blanco, que es lo que está ejecutado por el pueblo de la provincia de Argentina y se percibó el hotel. Lo que pasa es que si en el consejo deliberante se mostraría la cosa clara, le diría a la gente que los fondos también vienen nacionales, como el otro día, en la tarjeta del plan alimentario que fue desarrollo social, en los proyectos que también se va a tratar, nosotros también accederíamos a ver cómo se funciona. Lo que pasa es que estamos tan ajustados a que todos los archivos van diseñados, los archivos o los de cábalas que ni siquiera no se están creando en 5 minutos y hacer pruebas. Eso es un comentario que se presenta en el doctor, en el doctor, en el doctor, en el doctor. A mí también me parece sentir que nadie diga la gente que está en el trabajo. Por favor, míralo, no, 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 no. Vamos, vamos a ordenar, vamos a tratar de... Vamos a aconsejar. No, digo que usted de la banda puede bajarse y estar en el debate con la concejala. No, no es necesario. No, 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 es necesario aceptar los reglamentos, no es necesario. Si no lo voy a dar, no, yo lo voy a decir. Estamos hablando sobre el proyecto del presidente, entonces, bueno, empecemos a lo que está, porque se produjo ciertas cosas. Bueno, yo le voy a preguntar, tampoco se puede referir a la concejala, que se puede referir a la concejala, por ejemplo. Y yo le permito. Esa tiene la palabra, pero la diferencia cualquiera. Que tiene, por supuesto, que cuando le toque el turno de hablar, se contará también, pero corresponde, el orden. No tiene que olvidarla cuál ha sido la derecha de la concejala y la ha sido la gente. Entonces, yo creo que, hablando usted, le puse una palabra, así que quería nada más que... consejero de Latinoamérica. Gracias, señor presidente. Para contestar en largo a la cosa que me parece, cuando nosotros en la sesión pasada se hizo corta la sesión, bueno, fue porque desde un principio se salió del rumbo, ¿no es cierto? Me pareció raro y creo que no solamente a mí me hizo buena atención, sino a todos los que están en cada una de las sesiones acá en el recito, quedé con el mismo brazo en una conciencia que nunca había hablado y empezó a dar un grito. Entonces, como no se podía establecer el orden, por ahí de repente la situación hizo que se cambiara porque estaba planificado llevarlo de una manera o que llevarlo de otra. Porque la sesión pasada, inclusive hubo algunos comentarios que me parecían perfectos, me pareció que hubo un amplio debate, una sesión que duró aproximadamente entre dos horas y media y de repente en la sesión pasada se empezaba a utilizar el mismo método, pero lamentablemente como se salió del rumbo, desde el principio hubo que cambiar el método. En cuanto a a lo que decía la consejera de Faresse, de no permitir el ingreso de expedientes porque se hizo pensión que podían ir a las delegaciones o a las direcciones que correspondían, esto simplemente se hace en el arma de agilizar más cosas. De no tratar de poner tantos manos en la rueda y hacer tan burocrática a la cosa. Es simplemente que era ese el objetivo. Fíjense ustedes que cuando dicen que no se les permite el ingreso de los expedientes, sino para que estaríamos en la consejera, han caído el expediente. Sin embargo, no veo ni el orden del día. Hay dos expedientes que han sido permitidos el ingreso y que justamente se van a tratar en esta sesión. En cuanto a lo que decía la consejera también que no se trató el tema de un expediente en cuestión de la sesión pasada del centro de salud del barrio El Triángulo, de los órganos cardenales. Eso también está contemplado. Está contemplado porque lo que ustedes ven, nosotros también lo vemos, ¿cierto? Se está buscando, aunque usted lo crea, es decir, se está buscando en un lugar físico y si no, fíjese la cantidad de centro de salud nuevo que se han instalado en los distintos barrios. Les puedo hacer presión de dos únicamente. Dos únicamente en la localidad de Tortuguita, largamente pedido por los vecinos y que hoy están funcionando a treno. El del barrio Callao y el del barrio Marquesado. Entonces, no sé por qué dice la consejera que no se les permite el ingreso de expediente, acá hay dos expedientes, en cuanto a la sala yo no quiero haberle contestado y en cuanto hacía referencia a la sanción, creo que no se han notificado ninguno de los concejales que supuestamente iban a ser sancionados. Así que creo que este tema no tendría que haber venido a votación hoy en día porque si no fueron notificados quiere decir que no fueron sancionados. No quiere decir que no se haya conversado sobre el tema porque hay una comisión al respecto. Entonces, se trató, se consideró y esperemos que de aquí al más lo que ocurrió en la sesión pasada no ocurra para beneficio de todo, para que no haya discordia que tratemos de una vez por todas la verdad de que no la fórmica y el otro de las sesiones como realmente corresponde. Porque creo, creo que la sesión pasada lo dijo un buen ejemplo. Nos hemos dado también nosotros, el bloque oficialista, si como ustedes dicen también que no acabamos de la vida de la manera que correspondía. Así que esperemos que de aquí al más como no hubiera ninguna sanción cada uno de nosotros que capacite la manera de actuar acá dentro de los sitios y sobre todo eso de la mejor manera posible. Gracias, señor presidente. ¿Dónde está? Parece... No, solamente algo por fin. Concierta, disculpenme que yo no puedo permitir que después de 17 años me venga a decir que está contemplado todavía en hacer el primer auxilio. Nada más. Todo lleva su tiempo. Todo lleva su tiempo. Y si hablamos de 17 años podemos hablar de un montón de cosas también. Podemos hablar de nueve años del gobierno nacional, oficialista, y hay muchas cosas que han quedado en el ministerio. Yo les voy a hacer mención. Un cartel de grandes dimensiones y construcciones de los carteles de la Nación y lo que hay hoy en día después de ocho años es solamente el cartel. Hay muchas cosas. Hay muchas cosas. Hay muchas cosas que acá llevan su tiempo. Llevan su tiempo y hay que entender algunos motivos, sí. Hay que buscar en el paso físico, hay que buscar en el paso físico, hay que darle las condiciones que realmente merece el vecino. Por eso quiere decir que aquí está contemplada porque se ha contemplado en distintos lugares. No se menciona dos lugares. Podría ser menciona muchísimo más, pero le dice presión a los temas puntuales. Se está trabajando mucho, a pesar de que hay muchas especies, en el área de salud. Sobre todo en el área del primer nivel que es el área que lamentablemente los barrios más periféricos necesitan que no funcione, ¿sí? Y ahora con el senador Reinaldo Tapado. Señor presidente, yo en realidad comparto todo lo que dijo la compañera. Recién haciendo referencia de un hospital en Belén Sartén. Los dos somos de la misma localidad. Son tres carteles, porque los milagros son tres, bueno, un cartel, un cartel. Tres, somos tres concentrales de la localidad de Puerto Rico. Todos los proyectos, cuatro, todos, cuatro, perdón, si no olvidas. Pero, ¿cuántas consejales? Tortoreja tiene cuatro consejales. Tiene directores, tiene secretarios, o sea que tiene una inserción dentro del gobierno muy importante. Y el gobierno es un poder y el intermedio de los mutantes. Entonces, eh, tiene un poder dentro del gobierno. ¿Eh? En fin, uno por expediencia le dice, digo estas cosas. Entonces, tenemos reclamos que la calle se cortó la calle y se descansó el reclamo de la calle de Puerto Rico que es un desastre que lleva a colegio y a que hace la diferencia a la sala que hay también en el cuadrado. ¿Acaso no importa el reclamo un pedifuente con respecto al funcionamiento del pueblo chico de Tortuguita que según declaración del médico cuando se tripó el torneo es que va a seguir va a tener un funcionamiento similar al polo que en aquel entonces estaba funcionando muy bien. También se votó en contra, se votó en contra también. La calle de un abrochero la calle de El Salvador la calle de El Tío la calle de Noñez que estaba hecha el terreno de un cuore sobre el trabajo dinámica del centro de Tortuguita que se inundó que fue impresionante realmente la gente que se inundaba la pérdida de alguna familia de pueblos muy importante en ese recreto reclamo pero muy importante y que tengan la responsabilidad de todos los que somos del pueblo porque realmente queremos también pedimos la mejora de la entrada de la entrada de la entrada americana hasta la estación que es un desastre la única calle que tenemos entonces yo pregunto hay prioridades tenemos que ver yo creo que yo creo que que tiene que discutir los representantes de este caso alto en particular de Tortuguita porque recién decía el presidente que votamos en contra de una obra excelente nosotros consideramos que no es prioridad debía ser consultado 30 años que está perdiendo hace más de 30 años que estamos pidiendo el trabajo hidráulica de Tortuguita que se inunda hace 30 años que el centro de Tortuguita se inunda hace 30 años que la conseja de la corte ¿cómo? que hace 30 años la conseja de la corte yo voy a hacer un presidente seguramente de mí otro criterio seguro pero que para más de 30 años eso es ninguna duda ninguna duda nunca fui nunca fui o se cuente nunca me cambié la licencia siempre yo la misma camiseta que la camiseta de Tortuguita entonces me ha costado mucho me ha costado mucho entonces digo todas estas cosas si por favor no me interrumpa porque si tiene una llave yo no me interrumpo a nadie entonces digo estas cosas que no tendría que molestar porque es una verdad toda la verdad realmente que lo sabe porque es entonces estas son las cosas que tenemos que priorizar no podemos no podemos hacer una discusión por discusión porque esto es un compromiso con la gente no con el intendente yo nunca tuve compromiso con ningún intendente el compromiso es suficiente para ser real seguro pero el compromiso es con la gente entonces tenemos que no hace dos días que se está gobernando hace 17 años y yo creo que parece que lo que estoy diciendo lo que decía la compañera ni siquiera se tiene que locar para ir a corregir para ir a acertar porque yo no sé conmigo de nadie solamente estoy reclamando cosas que son realmente que se tienen que organizar entonces y a veces a veces van por detrás se miran acá y por detrás van y lo discutan porque saben que es una realidad como la plaza del perón como la secundación de la calle que se dejaron a media y siempre a media hay un montón de cosas para hacer pero nosotros nos venimos y el trámite y el trámite que corresponde es si se nota que vaya al área que corresponde yo no tengo que hablar con el delegado yo no tengo que hablar con el delegado al delegado lo tengo que controlar pero no tengo que controlarlo yo puedo ir una mañana y sentar a la oficina del delegado a ver que estás haciendo eso sí me corresponde a ti porque para eso soy el contador y ahora que estuvo como el delegado si son muchas mayores me siento todas las mayores de la vez ¿cuál va a distruto el trabajo y cuáles son las primeras? eso me corresponde por ser elegido por el pueblo en este caso el contador de gestión esa es la tarea de la respuesta y entonces entonces acá parece que me llamaron a decir algo en realidad todo está tomando la pena siempre es lo mismo la responsabilidad que vemos lo mismo el concejal del oficialismo y de la oposición porque la gente está esperando de nosotros que vemos respuesta que vemos respuesta a la necesidad de esta ¿cómo puede ser que se junte en la calle y no aparezca nadie responsable de agua y hable con el vecino no es algo algo normal que interrumpa el gran chico el reclamo de algo que está totalmente destruido absolutamente destruido también con esa misma actitud en el año 94 95 también no vamos a conseguir esa falta de la calle de la calle de Puerto Rico pero en otro tiempo entonces acá se ha está teniendo y por eso hablo de prioridad acá estoy viendo la calle entre Granbur y Noved que están dejando y están haciendo la vereda de la tercera al barco mientras la calle principal de Puerto Rico hay unos baches tremendos eso es un complejo entonces esas son prioridades que hay que priorizar que hay que priorizar ¿cuántas veces se le dio en este caso el material caliente cuando hay un convenio con empresas colectivos o con cualquier empresa uno maneja porque está preocupado por decirlo que viene reclamando desde hace mucho tiempo y que no se va con un arreglo definitivo y que nos cuesta mucho la estrada la estrada no nos merece que nos merece cada vez hay más de lo regulante yo no estoy en cuenta que acá todos mandan todos mandan un proyecto de resolución solicitando al gobierno municipal de pilar que pasea que en realidad los vecinos comunicanos se merecen este desarrollo que está de prolijidad es técnicamente sorrible y es alcalde todo no es particular de nadie uno se tiene que se tiene orgulloso de los pueblos que vive pero para que se sienta orgullosa la gente de los pueblos que vive tenemos una responsabilidad de nosotros todos tenemos una responsabilidad absolutamente todos porque parece un abandono absoluto creo que la peor de entrada no puede ser de la localidad comunitaria no es es particularmente tortuguita esa estada horrible que tiene no nos merecemos estas son las cosas que en realidad tenemos que discutir el truco como le da por lo más a la estrecha porque hace a la credibilidad del vecino a la credibilidad de la democracia porque se puede hablar se puede hablar se puede conversar no aparecen tan caprichosamente porque uno no puede entender que no es amable que es fácil arreglar que no cuenta nada hay en cualquier lugar de la vida o sea podemos encontrar con toda una violencia que era uno se arregló se lo hizo todo entonces bueno yo también no puede ser no puede ser porque también somos como si yo fuera el que soy el responsable en ese momento me siento como si fuera oficialista o puta madre que cagadas se están matando como puede ser que los baches más chicos todos también porque por una fiesta y que mañana no podía poder aguantar los días más mientras que los baches son enormes en el centro del pueblo y todo lo que mencioné Puerto Rico Haití Núñez Brasil Brasil es un desastre aquí el compañero también presentamos un proyecto de resolución para que sea fragmentado o no es fragmentado se manda archivo puede ser ahora que ocurriría el vecino si en realidad se hubiera y viera la afirmación de un proyecto que abriendo de frente a su casa que no hubo que desconta un concejante de la localidad a ver qué diría el vecino qué diría ese vecino este no lo quiere no quiere ¿de dónde es? porque lo primero que tiene que hacer todo es tener el pueblo de Nácez ser agradecido de quien le dio la posibilidad de estar en este lugar privilegiado donde pueda defender los intereses de muchos porque en realidad un militante siente eso defender los intereses de todos que sea más justo un gobierno eso es por eso es esta 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 prodigidad que ocurrió en la última sesión no tendría que ocurrir si ustedes son mayoría somos él y ustedes son vecinos puede sacar lo que quiera nosotros estamos haciendo lo que tenemos que hacer es el control y cumplir con la obligación que tenemos no caprichosamente no caprichosamente en tu contra de nosotros no estamos en contra de nadie estamos pagando a la gente estamos pagando a la gente y yo por último quiero agradecer al doctor Manco ayer que se votó muy bien con el periodista me hizo tú la actitud humana también tengo que agradecer al Pedro también me hizo a la gente en la ambulancia también quiero decir como reclamo que tendría que haber una ambulancia en el municipio porque hay conmigo y hay mucha gente que viene y que por ahí nos va a cumplir una gracia como ayer y me parece que corresponde que esté una ambulancia acá por la cantidad de gente que está abajo nada más presidente gracias señor presidente de la tarde viendo escuchando lo que se está diciendo y haciendo un poco de reflexión iba a empezar hablando un poco de lo que representa para todos los argentinos el 10 de diciembre es el regreso a la democracia ¿no? el regreso a la democracia con el presidente con la asunción del presidente Rafael Fonsillo y hablando de democracia hablando de lo que pasó en la sesión anterior hablando un poco de todo lo que tiene que ver con eso bueno tenemos que regresar a la democracia cada año que pase va a ser importante seguir reconociéndolo seguir festejándolo seguir estando felices y contentos de que podemos cumplir un año más como democracia después de lo que fue la dictadura después de lo que fue esa etapa de represión oscura con 30.000 desaparecidos y bueno con todo lo que nosotros conocemos de lo que es la lucha por los derechos humanos a partir de la dictadura militar ¿no? y también es importante saber que con la democracia nosotros podemos seguir estando en el estado de libertad podemos seguir teniendo lo que es el estado de derecho el estado de derecho a nosotros nos da por ejemplo que hoy podemos estar en este espacio legislativo teniendo este debate nos da lo que pasó en la sesión anterior que no lo pudimos tener al debate no pudimos expresar lo que pensábamos lo que queríamos expresar en homenajes lo que queríamos expresar en referencia a los proyectos presentados y por ahí escuchando un poco lo que decía el concejal Herrera de que se desbordó la sesión creo yo que está muy bien que todos hagamos una reflexión al respecto por lo que pasó y también está muy bien que pensemos que todo se desbordó porque se decidió pasar al archivo sin ni siquiera explicarle que se trataba todo este grupo de proyectos y ahí fue donde nosotros nos generó la isla en el ojo y el momento de decir bueno esto no puede ser ¿no? hemos presentado alrededor de 30 proyectos en lo que vale el año como bloque como también ha presentado el concejal de serbado por su parte y creo si no me equivoco que solo tres que solo tres fueron que solo tres fueron perdón no estoy hablando vamos a final solo tres fueron aceptados uno pasado a comisión y dos amén